Con 3.163 casos, la Comuna 4 lidera la lista de COVID-19 en Cúcuta. Sus líderes manifiestan su preocupación por la irresponsabilidad, la necesidad y la necedad. La Comuna 4 es la comuna con mayor índice de contagio por casos de COVID-19. Esto se ha debido a que gran parte de la población de la comuna se dedica al informalismo. Diariamente las personas tienen que salir de sus hogares a buscar su sustento. También toman el transporte público, donde no existen las normas de bioseguridad ni el distanciamiento entre pasajeros. Asegura que la situación es crítica y urge una cuarentena estricta para proteger a la ciudadanía. También se ha debido por parte de la indisciplina la desobediencia de unos por realizar celebraciones los fines de semana con sus familiares y amigos, en el cual no utilizan los tapabocas y forman aglomeraciones. Se invito a todos los habitantes de la Comuna 4 a acatar todas las normas dispuestas por la administración municipal a hacer uso correcto del tapabocas y al distanciamiento social para mitigar el contagio que estamos viviendo. En cuanto a los casos, le sigue la Comuna 6 con 2.880, mientras que las menos infectadas son la Comuna 1 con 933 y la Comuna 10 con 1.428.